¡Buen día! Natal es muy importante en América y yo voy a demostrarles cómo decorar su dimensión. Primero vamos a hacer una agenda con luces y infiertes de Natal. Ves sospeca los ornamentos y los amarro alrededor de luces. Certifique-se de devuelven los nostalgicos. mucho espectador. Y ahora, usted ha dejado con una galanda bonita para un atal, donde usted puede pendurar en la puerta de nuestro dormitorio. Y ahora, nos vamos a hacer un soporte para mostrar su vela para un atal. Ahora, usted derrama la guma al lado del baje. Enseguida, espalhe el entorno del baje entero. Y entonces, usted pega su brillo y despeje alrededor del baje. Ahora, nos vamos a hacer una pintura agradable para colocar en su dormitorio. Obtere alguna fita y coloque algunas líneas horizontes en la tela. Fasta como cuatro líneas. Con fita de mello, pinta la tela entre las líneas con fita exciva. Certifíquese de pintar todas las líneas. Ahora, usted descansa fuera la fita y usted el tejado con listras vermelas y blancas. Y ahora, usted coge un corte de su figura de natal favorita y colarlo sobre la tela. Y aquí, usted tiene una pintura agradable para conmemorar el natal. Ahora, nos vamos a hacer un calendario para la contención regresiva de los días hasta el natal. Primero, pinta el cortado vermelas. Y entonces, usted coloca letras y números no cortado. Ahora, usted terminó su calendario. Fijaos. Fijaos. Fijaos.